La disponibilidad hospitalaria para pacientes con COVID-19 en Tabasco se mantiene en el 80%, por lo cual de cada 10 camas están desocupadas 8 de ellas, de acuerdo al reporte de Salud Federal. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que a excepción de Nuevo León, que tiene el 52% de ocupación, el resto de las entidades están por debajo del 50%. En el caso de las camas con ventilador respiratorio, todos los estados se mantienen por debajo del 45% de ocupación hospitalaria. En este jueves se precisó que el número de contagios por coronavirus confirmados en el país es de 748.315, al sumarse otros 5.099 casos más, mientras el número de fallecimientos llegó a 78.078, al sumarse otras 432 defunciones.